¿Cuánto gastan los famosos en sus prendas? El día de hoy me pidieron que analizara a XXXTentacion y aquí lo tienen. Vamos a estar analizando esta foto que estamos viendo en pantalla. Bien, como primera prenda podemos ver que está utilizando una pijama de Teddy. Esta pijama actualmente la podemos encontrar por un costo de $62. Y me di cuenta que hasta la venden en Walmart. Por si a alguien le interesa, ahí lo tienen. La cangurera que está utilizando es de la marca Louis Vuitton. Y actualmente tiene un costo de $1,450 dólares. Y para finalizar podemos ver que en la parte inferior está utilizando unas llamativas chanclas de color amarillo. Estas son de la marca Rip & Dip y actualmente tienen un costo de $46 dólares. Así que en total XXXTentacion gastó la cantidad de $1,558 dólares o $26,094 pesos mexicanos que es un chingo. Pueden escuchar mi música. Estoy como Samuel Salcedo en todas las plataformas digitales. ¿Cuánto gastan los famosos en sus prendas? El día de hoy vamos a estar analizando a Charly D'Amelio y aquí lo tienen. Vamos a estar analizando esta foto que estamos viendo en pantalla. Como primer accesorio podemos ver que está utilizando una bolsita de la marca Prada. Esta actualmente tiene un costo de $1,950 dólares. Pasamos a la camisa verde. Esta camisa también es de la misma marca y actualmente esta tiene un costo de $1,590 dólares. Y no puede faltar los lentes. Son de la misma marca y actualmente estos lentes los podemos encontrar por un costo de $520 dólares. Para finalizar podemos ver en la parte inferior que está utilizando unos shorts de la marca Levi's. Estos tienen un costo de $59 dólares. Así que en total Charly D'Amelio gastó la cantidad de $4,119 dólares o $68,988 pesos mexicanos. ¿Cuánto gastan los famosos en sus prendas? El día de hoy me pidieron que analizáramos a Jacob J. Cortés y aquí lo tienen. Vamos a estar analizando esta foto que estamos viendo en pantalla. En la parte superior podemos ver que está utilizando unas gafas de color negro. Estos son de la marca Prada y actualmente tienen un costo de $316 dólares. En la parte superior podemos ver que está utilizando un suéter tejido. Este actualmente tiene un costo de $681 dólares. Y también tiene un conjunto de la parte inferior. El pantalón tiene un costo actual $214 dólares. Y lo más caro que está utilizando en esta fotografía es la bolsa. Actualmente tiene un costo de $2,900 dólares. ¿What? Así que en total Jacob J. Cortés gastó la cantidad de $4,111 dólares o $68,854 pesos mexicanos.